hola chicos hola chicas damas y caballeros esto es un nuevo vídeo un flamante vídeo sobre un grupo del que nadie quiere saber o si si todo el mundo quiere saberte porque fue el ganador de la encuesta de cuál de estos grupos de los 90 favoritos. Esa boludece en Twitter y ustedes se boludearon con nosotros porque están encerrados en su casa y ganó. Ahora si lo miras 5 años después no te vas a acordar que es coronavirus pero ahora si lo estás mirando ahora ganó ese de otras bandas cuando se lo tiró otras y bueno está, cayó en esa. Así que Chula Limited es el ganador de un poquito de la historia vamos a hacerlo en tres vídeos porque uno solo no. Entonces vamos a empezar con el principio. ¿Cuál es el principio? Tienen que mirar la aplicación. Compartiste el vídeo pero además de eso no te olvides que la música escuchas de fondo en el techo de Vitamina Records podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden ¿Qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita. Compartan y den like. Bye. Ahora sí como maestra de escuela, liceo o facultad les voy a decir hagan los deberes niñas, niños, suscríbanse al canal, denle para arriba si les gusta, denle click a la campanita eso te avisa en tu celular cada vez que lanzamos un vídeo. Es facilísimo. ¿Para qué? No importa pero igual denle la campanita y le da avisar. Vamos a comenzar con esta historia de estos dos chicos, Ray y Anita, Anita Ray, no sé, como ustedes quieran ordenarlo. Ay, ay, ay. Que bueno se conocieron, se enamoraron, se casaron y formaron un chequeño. Vamos a ver esta historia que tiene más vueltas que una calesita. Yo sé lo que les digo. Porque es todo un curro. Exactamente. Que arranca hasta que termine. Exacto. Vamos a ver. Por un lado tenemos primero a dos productores de Bélgica. Uno es Jean Paul de Coster y Phil Wander. Esta gente ya había trabajado juntos. Habían trabajado con la formación de AB Logic y Business. ¿Conocés? Get, 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 get busy. Bueno, ese tema es de Business. Y bueno, en esa época había como una movida muy interesante. Si ustedes se fijan en todas las bandas de los noventas, siempre tiene que haber un negro rapero y una mina. La mina también está buenísima. Y el negro rapero tiene que rapear. Entonces, todas las bandas tienen la misma formación. Y, por lo general, los Yankees lo sabían, los Alemanes lo sabían, los Tano lo sabían, y mucha gente lo sabía. Hicieron una cantidad de bandas. ¿No? Si bien países como Suecios ya se iban para toda la movida de hacerse un ABBA o se iban a hacer un... ¿Qué más, Gonzalo? Esas bandas de mujeres. Acá no me acuerdo. También están las ABATIN. Porque cantaban de SIGN. Bueno, no me acuerdo. Ah, esos BASE. Bueno, hicieron esas bandas que curraron platales, pero nadie rapeaban eso. No, estaban los hermanos que rapeaban, pero no rapeaban como un negro. Así que está. Entonces, estas otras bandas... ¿Tenían rap blanco? Tenían rap blanco. Ojo. Es mi name. Es mi name. Entonces, toda esa gente decía, Mota, busquemos a un afrodescendiente. No se me gusta decir. Negro, afrodescendiente, morocho. Decían ustedes. ¿Ustedes? Llamaban a alguien así. No mínense. Y, en otro lado, llamaban a una mujer. Tenía que estar muy buena. ¿No? La mayoría de veces no cantaba a la mujer. Era una voz. Había alguien feo atrás. Tenía muy buena voz, pero era feo. Eh. Para el mundo. No para nosotros, pero para el mundo era feo. Entonces, los dijeron, no, ni pedo. Entonces, traían a una mujer que era buena y decía... Y atrás la mujer cantaba. Exactamente. Y le ponían a la Mini Vanini. Sí. Y a otros más. Muchos más. Ahí va. Gonzalo, ¿cómo arrancamos? Vamos a ver. Entonces, tenemos a estos super productores, Jean-Paul De Koster y Phil Wilder, que dicen, vamos a hacer algo nuevo. Entonces, entre uno de los temas de business que lo habían sacado... Vamos a hacer uno. Traigamos a alguien de color y a una mujer. Eso es algo nuevo. Y mirá que pasa. Vamos por el pedido. ¿Qué fue lo que pasó? Entre uno de los temas que ellos no sacaron, pero los quedó ahí en el catálogo de business, el rapero Ray Slinger, que es de Países Bajos. Sí. Entonces... ¿Paguenanos? ¿Eh? No. Bajos. Bajo el país, fue que está bajo el mar. Ah, bajo el mar. Bajo del mar. Sí. Como la Atlántica. En Holanda. Ahí va. Exactamente. El polo de bikini. Ahí viene. El asunto es que el rapero Ray Slinger había quedado muy buenas mismas con ellos. Entonces, le mandan el tema Get Ready For This, que era un tema instrumental en ese momento. Sí. Y que lo estaban preparando. Entonces, le dice, hacerle un rap a esto. Y ponerle unas letras. Dale. Para sorpresa de Jean-Paul y de Phil, cuando vuelve el tema, vuelve con el rap del señor Slinger, de Ray y las voces de Anita Do. Que en ese momento, digamos, ¿y cómo lo conociste esta flaca? Bueno, mira, la conozco de la noche, es guardia de tráfico, canta en un coro y... No conozco de la noche. Bueno. El hecho es que entonces deciden formar este cuarteto. Son dos productores y dos personas que ponen la cara, que cantan y rapean y que salen a hacer las giras y a bancarse a todo el público a rever el escenario. Los demás, los productores, se quedan en casa. Ojo, quisiera aclarar que cuando fue mostrado en un momento de la historia de Jean-Limited, sus temas, alguien quería la música, pero no quería las voces. También. Ah, que saquen las voces. No interesa. Para un carajo. ¿No? Pero eso pasó. Pero eso viene más adelante. Ahí va. Exactamente. Entonces, todo está muy bien. El éxito que tienen es arrollador. ¿Por qué? Porque directamente eran la cara amable del tecno. Acuérdense que esto venía entre Países Bajos y Bélgica. Si hay países que hacían música analgada en la 90, esos serán esos dos países. Esos dos países. Así que imagínense tener una cara amable donde pudieras llevar adolescentes y sus padres pagaran confiados por la entrada. Este... Y que vieron un par de... Un polule, diviértanse. Y que vieron un par de caras bonitas en los discos y no era nada oscuro y gente colgada, ¿no? O sea, iban por el lado del tecno pop y la cosa funcionó. Eurodense también. Eurodense también. Eurodense también. Y también en venta de este gran género que es el Eurodense. Ahora, el Eurodense dura lo que dura una temporada, dos, tres años, se sigue. Pero digamos que entonces ellos sacan primero el single Get Rain For This. ¿Está? Le funciona bien. Después sacan el álbum. Ya explicamos que tu single funciona muy bien. Hay un video. ¿Dónde está? ¿Qué es un single y qué es un álbum? ¿Qué es un single, Gonzalo? El single es en el formato más estricto. Un disco de vinilo. A veces un CD. Ahora también. Sí. Donde tenés un tema por lado. En el caso del CD tiene dos temas. Tiene dos temas. Ya está. Pero generalmente el sencillo tenía la cara A, que era entonces el tema que todo mundo quería. Y la cara B, que puede ser una versión, otra cosa que nadie espera. A veces la cara B está con el excitazo y el tema de la cara A, que era el que queremos funcionar. Exactamente. No se acuerdan ni los perros. Pero bueno, en este caso, lo que tienen tanto el par de productores como también Byte Records, que es el sello que los licencia a ellos para países para Bélgica. Acuérdense que después Six los licencia para Alemania. Después Scorpio licencia para Francia. ¿Usted sabe qué Six? Hablamos de Six Music en un video de un CD que es la historia del tecno. Exactamente. Vamos a un día de la historia de Six Music, que han hecho que curro con muchas cosas. Así que continuemos ahí. Exactamente. Entonces no puede que se lanza el 24 de febrero del 92. Este álbum Get Ready for This. Llega al disco de oro en Estados Unidos en 1995, tres años después, porque acuérdense que la distribución era más lenta, no había internet casi. Cuando llegan a 500 mil copias. Imagínense que en el medio, como vendían como pan caliente, sacan tres discos más. En el 93, en el 10 de marzo, sacan el No Limits. No, 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 no. Y ese. En 1924 el álbum Real All Things y en 1995 Hits Unlimited. Digamos que con Hits Unlimited que llegará como un movimiento. Es un clásico. Cuando hay muchos. Cuando hay muchos éxitos y no hay un año que... Porque el tema es así. Los sellos, por lo general, cuando están con este tipo de personajes, no es por un disco solo. Divulan por tres. Y a veces cuando no hay nada, en el tercero, sacan Gracie Hits y le veo un tema nuevo y tirado hay una pim pum pam la historia hasta acá creo que pasa ahí en esos digamos después de 1925 ese disco si bien vendió bien o sea habían grandes cantidades de dinero entrando pero pero en abril de 1996 los productores de una patada a la mesa y se terminó el show limited así que eso va para la segunda parte que pasó o si les gusta el vídeo del online y hacemos la segunda parte de show limited y vamos a contar unas locuras más entre medio de toda esta banda así que bueno si les gusta una lista más de esa época nos dejan aquí abajo de la marinera señores y